Incluso en la isla más remota del mundo, puedo dedicarme a lo que me gusta. En CaixaBank sabemos que todo es posible si tienes a alguien cerca. En la isla más remota... Y aquí, en el Campello. Por eso con la Fundación Dualiza impulsamos el acceso de los jóvenes al empleo a través de la formación profesional. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.